Estamos aquí con la doctora Dalia Guerra, la directora del mariachi, del programa de mariachi en UTRGB y pues obviamente al momento de ser directora de un programa tan importante, se transmite este programa a todos los demás programas de las diferentes high school, middle school o sea, haga de cuenta que usted es como que la regadera del mariachi aquí en el valle, entonces pues usted nos riega a todos y todos crecemos, florecemos y le dieron un premiesazo ahorita aquí en el concierto, entonces me imagino que está feliz Sí, cómo no, muy muy feliz y ha sido unos días muy bonitos aquí con todos los estudiantes de escuelas por todo Texas, de San Antonio y todo el valle y ha sido muy muy bonito, celebrando la música de México, nuestras tradiciones y aquí con nuestra cultura mariachi association que ha sido unos días muy bonitos y les agradezco mucho por este gran honor que me dan esta noche Doctora, ¿cuánto tiempo lleva el programa en UTRGB? Bueno, me imagino que viene desde antes, desde que era UTPA Entonces, ¿cuánto tiempo ya tiene aquí el programa? Mira, ¡uh! Tantos años así, desde 1989 empecé el programa y de a poquito, de a poquito se desarrolló Y nunca esperábamos todas las cosas maravillosas, todas las puertas que abrieron para estos estudiantes Tocamos en el White House por el presidente Obama, tocamos en el Kennedy Center, allá en el Hollywood Bowl No, no, muchas experiencias muy bonitas, pero más que nada los estudiantes terminando su educación y bachilleratos y maestrías Hasta unos tienen doctorados y eso es lo más bonito para mí, lo que me da más gusto Muchas, muchas gracias, la dejamos ya para que se vaya a disfrutar del concierto Y ahorita que está tocando el mariachi aztlan, que dirigen ustedes muy, muy honradamente Igualmente, gracias por todo La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso